Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé más, yo lo sé Cada día oro por ti, gracias mamá Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá De sorpresa más de repente Quieren quitarnos el bloque mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te veo llenando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Te lo agradezco mamá Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé, para que puedas al camino venir No, 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 no No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis penas Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó, porque nos dejó Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Él me está llamando Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club Dónde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa loca es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el señor al que tu madre clama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco ¿Por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón Cada día oro por ti Yo lo sé Para que puedas al camino venir Gracias Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir No hay nadie Yo lo sé Para que puedas al camino venir Para que puedas al camino venir Gracias.